Del 10 al 13 de junio de este año se realizó en Caparica, Portugal, el tercer congreso internacional en resistencia a antibióticos. Este es un congreso que brinda un entorno único para que investigadores de todas partes del mundo se puedan reunir y compartir sus trabajos en el ámbito de la resistencia a antibióticos, tanto en bacterias como en el tipo de antibióticos. Este congreso se realiza cada dos años y es organizado por el grupo Bioscope y Proteomás de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nova de Lisboa. Este año, como estudiante de Medicina Veterinaria del décimo semestre y perteneciente a la línea de investigación en Epidemiología y Salud Pública, nos fue posible participar en este congreso junto con la profesora Laura Vázquez para exponer el proyecto en el que nos encontramos trabajando actualmente junto con otra estudiante de pregrado que se titula Frecuencia de Sheri Chacoli y Crepsila Neumonii, productoras de etalactamasa de espectro extendido en orina de caninos de la ciudad de Medellín. Este viaje me enriqueció enormemente, tanto en la parte académica porque pude exponer mi proyecto y crear lazos con personas que se encuentran trabajando actualmente en el mismo tema en todas partes del mundo, como también en la parte personal porque me permitió conocer otros países, otras culturas, otros idiomas y eso aporta a mi enriquecimiento como persona. Parte de este viaje fue gracias al apoyo económico brindado por la decanatura de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien con su aporte me estimuló a mí a seguir trabajando por mi sueño y de esta manera lograr llegar a Portugal en 2020. Gracias. 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 Gracias.